Se presentó la onceava edición del Torno Internacional de Tenis Guanajuato Open 2016 que tendrá como escenario el Club Santa Margarita del municipio de Irapuato. Será del 14 al 20 de marzo en donde se tiene como objetivo desarrollar el talento de los jóvenes deportistas. La bolsa de premiación será de 25 mil dólares en el tercer mejor torno internacional de América Latina. Sin duda alguna que este evento que lleva por su onceava edición posiciona a Irapuato efectivamente en el plano internacional y no sería en el nacional, más aún cuando escuchamos que ya estamos en el tercer lugar de toda América Latina como uno de los mejores torneos. Es parte ya de Irapuato, no es un torneo que nació un año y se acabó, no, hasta ya lleva 11 años, nos sigue posicionando, estamos muy contentos, muy satisfechos. Se pretende reunir a las mejores ranquedas de distintos países ya que en el 2015 reunió 56 tenistas de 25 países como Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Paraguay, República Checa, Rumanía, Rusia, Australia, República Dominicana y México. Por su parte el presidente del Consejo de Administración y Director del Torno a Guanajuato también habló de los eventos alternos que tienen del tenis. Sí, le llamamos la Feria del Deporte y también ampliamos un poquito a la rama cultural. Tenemos un torneo de golf, tenemos un torneo cuadrangular de fútbol y tenemos la participación de exhibiciones en agua sincronizada, en clavados y también tenemos water polo. Y por el lado cultural vienen los juglares de Guanajuato a darnos su espectáculo.